hola chicos soy ns93 y hoy vamos a reaccionar a los vídeos de oscar no de de mi amigo alonso o no sé de mis amigos youtuber bueno y suscripciones donde está ya no veamos mejor lo vamos a reaccionar hoy cuál era vamos a reaccionar a vídeos de ah dónde está dónde está dónde está dios mío dónde está dónde está ya para el pingú torti no 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 pues al pingú yo no ya lo he mostrado demasiado alonso metro ya reaccionemos a lo de mi amigo alonso metro ya oh van a así la extensión de línea 2 la extensión la extensión de líneas y alonso la cindy 29 ya se disculpó te reto a que me digas cuántos años tienes en la caja de los comentarios para siempre conocerte muy bien por si tengo por si tengo 10 ahí escribir fiestas patria está bueno qué no entendí nada ya sé cómo conseguir seguidores sí estoy ahí estoy no caché nada no no fuera la mentira x de la mentira lo que le haría eso a mi amiguito está bueno bueno vamos a seguir a ver es súper chistoso me copió el vídeo literalmente me copió el vídeo qué hace a ver dónde está ahí lo encontré encontré hasta ahí también un 8 y un 6 la cindy se disculpó la cindy se disculpó sí gracias amiguito por ser mi fan tú sabes que yo también soy tu fan ahora sí voy a ver a mi youtuber favorito un amigo trajite él otra vez tomo un ultimazo la niña que se creía de omelipa vamos a dibujar el poco yo ahí está bueno y la edite dicen que si muestras tus juegos está bueno su juego mi mamá me encanta barbie a mi mamá le encanta a mi mamá le encanta merda d a y eso para qué es es para ay amigo yamã a un ambulancias a uy nunca puso eso entro en los vídeos a Está bueno este mazo El mío no era Roblox Pero ya ni lo juego No era lo que juego Melon Playground Perdón por no subir Vídeo Vídeos largos y eso Que lo que me estoy acostumbrando A más subir shorts Igual que la pingüe Ya ¿Qué onda Pocoyo? Pocoyo B-Like El Michiro El Michiro Duolingo Camaraman Está bueno Bien vamos a ver Uy 468 Muy linda Tu tacita Alonso Muy buena Está bonita Y ahora Voy a reaccionar Voy a reaccionar Ahí donde está Reaccionar a mi Otro canale A ver A ver A ver De ahí lo vemos El metro El metro Estoy suscrito al metro Transport Community Chile Metro Man Tu robot Gato Peluche Es una compañera de colegio La pingüe No es solo mi amiga Sino que también Es mi compañera De curso Jeje Ahora ya saben De que No queden con la duda Voy a reaccionar A Lucas Mano a mi me gusta Por sus estaciones Y me respondió A mi por sus trenes Que más hay Línea 1 metro Santiago Ahora apunta Ah ahora apunta Tras de cámaras Muchas gracias ¿Cuándo volveremos a hacer Uno de los modelos Favoritos de Oscar Soto? Es cierto Uy Uy Hasta acá Son cuatro shorts Bueno Es que Los videos Voy a tardar mucho Así que Por eso estoy mirando Puros shorts Ya Vamos a reaccionar Con el Con Ay Con mi compañero Acá Alexander Aficionado al metro Santiago S02 Mano No me copies No me copies Please Ya Está bonito El tema Ay no Aviones Oye Te tengo Te tengo Una pregunta Alexander ¿Qué te gusta más? ¿El metro O los aviones? Respóndeme En los comentarios De este video Si lo estás viendo Está bueno ya Sigamos Solo escucho Pura Pura música De Digital Circo Guay Tiene 23 likes 24 Ah Ya caché Se cayó Se cayó Slickback No Yo no escucho Reggaetón Otra vez No me copies Porfa El avión No 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 Tendí No Oye Bro Hay una tormenta afuera No vayas a salir Para hacer Seguro Golpéame Como sabía Te faltan Bolas Asterisk Con memoria XD Hola y adiós No Mano Encontraste El NS 93 Juegos Panamericanos Buena Oye Alexander Le sacaría Foto Como Así Si encuentras El tren Juegos Panamericanos Lo harías Así Le tomarías Fotos Y la cabina También Porfa Así Porfa Porque Porque yo Para que yo Lo edite En Paint 3D Y haga armable Está bueno No mano También encontraste El NS 16 Y el otro Mira tu batería 52 Millones Bueno Ya reaccionamos Mucho Ahora Vamos A ir Con mi Otro Amigo Con mi Amigo Acá Diego Con el Diego Aquí Este El 3041 Lo estoy Manejando Un gato Está manejando Un gato Perdón Que se Cumple El sonido Ay perdón Ya vemos La Mero aquí Oye Oigan Yagán Dijo Que Que onda Aquí Que onda Que onda Le está Ya saben Que están Haciendo Ah Déjame Un coche Y ¿Quién Lo subió En Instagram? ¿Cómo Se llama El usuario Que lo subió? No mano Bien Llevemos Su short Dicen Que si Dices Las 8 Las 8 Si Como si Fueras Las 8 Son las 9 De 45 Ah Pero ya No tengo Escuela Si es cierto No mano Si me Si me Entere Que salieron Los buses De dos pisos Ay Perdón Que está Hablando Como Venezolano Ahí No mano Ay Perdón No amigo Encontraste Otro MS El MS El MS Igual Se me lengua La troga Wow Uh Las micros Uh ¿Tú te ¿De dónde sacas Esos letreros? ¿De dónde Los sacas? ¿Los compras? ¿Quién te los da? La verdad No sé Que acá estoy yo Esa ya soy yo Sol ¿Tú te pones este emoji y todos en los comentarios ponen este emoji? Pues no le he puesto esto Dicen si pones este emoji y todos en los comentarios ponen este emoji Ah, made No sé ¿De dónde está? Dicen si pones este emoji y todos en los comentarios ponen este emoji Ay ¿Dónde está? M 발라 ¿Dónde está? Uy, lo que lleva a ese Ahí está Uy, es Uy, hermano Ah, perdón Me acostumbro a decir eso Amigo, hermanito Hermanito, no te vaya Uy, mamá Mamá, 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 no te vaya Mamá, no te vaya Ah, no, no te vayas ¿Por qué te fuiste, mamá? Era mi mamá, no era mi hermana Hola, micro También pregunta para ti ¿Qué te gusta más, el metro o las micro? De ahí me responde en los comentarios, viejito 3.012 Uy, perdón Se cayó la cámara Ya, eh ¿Qué vamos a hacer, em? Ya Ahora Vamos a reaccionar A Yo la voy a elegir Yo cuando me suscribí a Cat Gameplay Yo cuando me he suscrito a Cat Gameplay Yo nunca me suscribí Ya En que estaba A TheGamer Si estoy suscrito porque Soy medio fanático Everest Ah, sí Everest Si estoy Yo creo que eso sería todo por hoy Ya Veamos el contenido Pingu Torti Y chicos Chicos, este Perdón que no hayan entendido este video mío de acá Hace dos días Este de acá Perdón que no lo hayan entendido nada Si Si es que Lo hice porque Me topé con esos dos videos Y me di una idea Que cuando la castigaron Después Se enojó Y Le fue a pegar Date cachai Te imaginará Haría eso Pues ustedes saben que esto es solo para entretener Ya Bueno chicos Yo creo que eso ya es todo Eso ya es todo por hoy Nos vemos otro día Perdón por no subir Como hacer trenes armables Y esa cosa Pero para la próxima Vamos a hacer a Wither De NS93 Y un Golden NS93 Así que no Así que no se lo pierdan ¿Ok? Chao Los quiero